¡Baja esa pistola y a veces que eres medio pendejo con esa arma! ¡Por favor! ¡No me vayas a matar! Le tengo dos noticias, doña Lupe. Una buena y una mala. La buena es que los que se arrepienten se van al cielo. ¿Y la mala? Y lo tocó la ley de Herodes. ¿Es usted siempre así o es que le gusta inquietar a la gente? ¿Por qué lo dice? Lo encuentro muy raro, la verdad. A ver, explíquese. Le voy a hacer franca. Cuando usted se ofreció a acompañarme pensé que... Le voy a hacer franca. Le voy a hacer franca. Pero quizás sea difícil encontrar a un pánico tan particular. El demonio anda suelo. Lo podemos ver todos los días. Lo podemos leer en los periódicos. Está en todas partes. El padre de aquí lo supone cabrón. Sí, él y la autoridad traen acuerdo. Lo quería chingar, basta creer. Nos traes medio al tiro. Si me espías a todo así que llega que no es de aquí, le preguntan. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Es muy tarde, perdón. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!